... Estamos ya próximos al inicio del festival, en una semana está comenzando la edición número 22. Se va a desarrollar durante 10 días, a partir del viernes 4 y hasta el domingo 13, en la sala principal, que es el lugar donde se van a desarrollar las principales competencias y estrenos de películas. Esto es en el Cairo Cine Público. Y tenemos mucha, mucha expectativa porque este año tenemos algunas novedades en la programación general que incluyen una función de apertura y una función de cierre que para nosotros es un verdadero lujo poder estar presentando aquí la película sobre Nicola Constantino, La Artefacta, con la presencia de Nicola y de la directora de la película en nuestra ciudad y también como estreno nacional que han elegido la pantalla de nuestro festival para que así sea. Y ya hacia el cierre del festival, el último día y luego de la ceremonia de entrega de premios, el estreno nacional de Messi, la película de Alex de la Iglesia que rodara el año pasado en nuestra ciudad. Lo primero que tenemos que definir, a mí, entender, me parece, ¿no? ¿Por qué es un enorme jugador? Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. El partido empieza ya. ¿Estamos listos? Ya, ya. Abuela, ¿puedo jugar yo? Era tan chiquitito, tan menudo. Fuera de la cancha no daba más. Se han presentado 600 producciones de toda Latinoamérica, de las cuales unas 60 están participando en la competencia oficial y en el global de producciones que tiene el festival este año andamos cerca de las 200 producciones entre cortos y largometrajes. La última oportunidad en que me pueda dirigir a usted.